¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensamos que tú debas comer tus frutas Queremos que usted sea sano Estoy seguro que las fresas te hagan mejor No niegas que las fresas son buenas Estoy seguro me gustan los pepinos Consigues más grande que no puedes llevar chinos Creo que los vegetales te hagan más fuerte Tú no quieres un cuerpo de bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!